Viene buscándome, tierra de libertad Viene buscándome, como verme Viene buscándome, tierra de libertad Viene buscándome, como verme Tierra de libertad, viene a vivir Tierra de libertad, como verme Tierra de libertad, viene a vivir Tierra de libertad, como verme Tierra de libertad, como verme Tierra de libertad, como verme